¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargasilado y tenemos el análisis completo del Motorola G52. Un teléfono segmentado para la gama media realmente muy completo que estaremos conociendo el día de hoy. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Realmente tenemos una línea muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Motorola. Sin embargo, si se sienten cambios muy pronunciados, en este caso tenemos un módulo de cámaras al estilo del Motorola Edge. Realmente me ha gustado la línea que tiene ese teléfono. Contamos con unas dimensiones de 160.98 x 74.46 x 7.99 milímetros y un peso de 169 gramos. Realmente estamos ante una opción muy ligera, de muy buenas dimensiones, que a mí especialmente me ha encantado. Tenemos este tono en un azul plateado que realmente me gustó mucho. Es un teléfono que llama la atención y que sin duda alguna, si lo ves en la calle, lo volteas a ver. Tenemos materiales de construcción en plástico. No tenemos cristal. Pero eso sí, las huellas van a quedar muy marcadas en el teléfono. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el detector de huellas en el lateral derecho, en una posición bastante cómoda. Es muy rápido, preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Hablemos ahora de la pantalla, donde encontraremos un panel OLED de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Es una pantalla más que aceptable. Realmente contará con muy buenos ángulos de visión, unos marcos muy pequeñitos y un notch en forma de gota que se ve increíble. Realmente tendrás un buen aprovechamiento cuerpo-pantalla, así que en general para todo el contenido multimedia estará más que bien. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos el procesador Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente estaremos ante una de las experiencias más balanceadas en aplicaciones y juegos. Y principalmente en juegos más pesados que requieran de más gráficos, no va a haber ningún problema. Sinceramente no esperaba mucho en cuestión de rendimiento o de la experiencia en gaming. Pero realmente sí que podrás tener bastante equilibrado esta sensación de tener un teléfono completo para juegos como Call of Duty o Asphalt 9. Sin embargo, para títulos más pesados sí que tendrás que bajar los gráficos o adaptarte justamente a la experiencia con un poco de lag. Pero realmente es un teléfono muy completo por este apartado. Te podrás divertir, así que bastante bien por Motorola. Algo muy interesante en los juegos en este tipo de teléfonos es que se llegan a calentar. Sin embargo, para ser muy honesto, tiene una muy buena disipación del calor en juegos o cuando esté corriendo y poniéndole al máximo al teléfono. Hablemos ahora del software. Como saben, Motorola tiene lo último, lo más completo y más reciente. Tenemos Android 12 con personalización de My UX. Realmente es muy limpia, práctica y viene con todo lo esencial de Google. Pasemos ahora con mi apartado favorito, las cámaras. Donde tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular de 118 grados. 2 megapíxeles para el último lente con una apertura de 2.4 para el modo macro. Esta cámara principalmente va a ser versátil, se puede adaptar a diferentes situaciones y realmente me sorprendió el muy buen trabajo que hace con los distintos valores como balance de blanco, saturación, contraste. Principalmente el HDR es increíble en este teléfono, lo hace de muy buena forma. Realza muy bien las sombras, te da un excelente equilibrio en los colores. Así que en general realmente tendrás muy buenas fotografías en sus diferentes sensores. Eso sí siento que el gran angular pierde un poco de calidad, pero realmente los tonos que muestra y demás estarán más que bien para subir a todas tus redes sociales. Así que por aquí te dejo algunos resultados y tú dime qué te parece. Por la cámara frontal encontraremos un sensor de 16 megapíxeles que realmente muestra resultados más que aceptables. Por las redes sociales sí que podrás grabar algunas stories, podrás tomarte selfies. Esto sí siento que suaviza un poco la cara, pero no está nada mal. Por la batería encontramos 5000 mAh con carga rápida de 30 watts. La carga va a ser medianamente rápida, no es lo mejor del mercado ni mucho menos por el precio. Pero la batería que tiene el equipo la verdad es que es muy aceptable. 5000 mAh y con la personalización que tiene Motorola en sus baterías es muy, muy buena. Así que sin ningún problema te podrá llegar a durar unos dos días aproximadamente, dependiendo del uso que le des. Pero sí, sin ningún problema, un día enterito así que te podrá dar. Y bien, finalmente pasemos con las conclusiones y el precio. Que es de nada más y nada menos que de $7,499 pesos mexicanos. Un precio súper entendible por todas las características que tiene. Creo que está por encima de lo que te puedes llegar a esperar. Está un poquito caro, pero realmente el equipo viene muy completo. Es de mis Motorola preferidos. Creo que tiene sus puntos equilibrados que te pueden permitir tener una experiencia al final completa en todos los ámbitos. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Lo comprarías, ya lo tienes, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Pero bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.